Pérez Celedón y Buenos Aires cuentan con más de 50 facilitadores judiciales, personas quienes adhonoren realizan un servicio a la comunidad en materia judicial. En cuanto a la resolución de conflictos menores debido a las dificultades de acceso a los despachos de los tribunales, estos facilitadores tienen la posibilidad de estar participando en charlas y capacitaciones en todo el país. Incluso en los próximos días se estarían reuniendo con el presidente Luis Guillermo Solís, esto con el fin de que el mandatario vea la importancia de este tipo de programas. Los facilitadores judiciales tanto de Buenos Aires como de Pérez Celedón van esporádicamente a actividades realizadas en San José con figuras de alto calibre como es el caso del secretario general de la OEA que estuvo hace algunos meses por acá y también el 7 de marzo estuvo la vicepresidenta de la república, doña Ana Elena Chacón, con las personas facilitadoras. Eso fue en el marco del Día Internacional de la Mujer. Ahora, próximamente, estarán personas facilitadoras de todo el país, contemplando también de la zona sur con el presidente de la república, don Luis Guillermo Solís y esto en aras fundamentalmente de dar a conocer el servicio, difundir y de que a nivel de Estado se valorice y se concientice de la inmensa labor que realizan estas personas a don Noren, más que todo por el amor a las personas, el amor a vivir en paz y en prosperidad, que dice mucho de las buenas costumbres y la buena moral. Para esta visita se estaría seleccionando un grupo del total de los facilitadores judiciales de la zona para poder representar a la región ante el presidente. Debemos ser transparentes al decir que se hacen procesos de selección, tomando en cuenta los informes y demás que realicen esto por el motivo puntualmente de que no se puede llevar a todo siempre. Sí hemos hecho actividades a nivel nacional, de hecho que el 1 de noviembre, el año anterior, se hizo el primer encuentro nacional de facilitadoras y facilitadores judiciales. Esto fue en Cartago y ahí sí estuvieron las más de 300 personas facilitadoras judiciales, sin embargo es difícil realizar siempre eventos de esta magnitud. Este programa de facilitadores judiciales arrancó en el 2015 en la zona sur, justamente ante la dificultad de acceso de varios vecinos generaleños y bonaerenses en materia judicial. En la zona sur se arrancó el año pasado a raíz de la gran dificultad de acceso a la justicia que se tiene acá en los pueblos más lejanos. Si por ejemplo ustedes que son de la zona, televidentes, van a Changuena de Buenos Aires, a Bolas, o van acá mismo en Pérez, se le van a San Pedro, a Cajón, a Pejiballe, se darán cuenta de la enorme necesidad y el poco acceso a la justicia que tienen. Entonces la Corte, en conjunto con el programa a su vez, demostraron que era fundamental llegar a esta gente y ha dado tantos réditos que ya existen más de 50 personas facilitadoras judiciales ya capacitadas como mediadores comunitarios entre Buenos Aires y Pérez Celedón y esto será solo el principio porque la idea es aumentar en cifra y aumentar evidentemente la eficacia que brinda el servicio del Poder Judicial en la Administración de Justicia. De paso ya está aprobado el arranque oficial del programa en los demás cantones de la zona sur. El arranque sería sobre el cierre de este año o inicio del 2017. Bueno, en ese contexto es importante saber que al margen de lo que podamos creer como Organización de los Estados Americanos, que es llegar a todas las comunidades, también existe un convenio formal con la Corte y el Poder Judicial es quien decide las zonas a las que vamos a dar la apertura. Ya se aprobó en la Comisión Interinstitucional del Servicio, que sí en efecto se va a abrir en la zona sur en su totalidad y puede ser para finales de este año o el 2017, pero la idea es llegar a todos los puntos de la zona sur que muchos lo necesitan. El programa de facilitadores judiciales busca que los ciudadanos puedan ayudar a otros vecinos a solucionar problemas menores sin la necesidad de llegar a los tribunales.